Pues muy buenas gentes, bienvenidos a un nuevo video Y gente, esto por fin se acaba, Messi por fin jugó su último partido con el PSG Ya no tiene que volverse a poner esa camiseta para nada más Ya la puede quemar, ya la puede botar la verdad Todos los que seguían al PSG por Messi Ya podéis dejar de seguir al PSG Porque Messi no volverá más nunca a ese club Y la cosa ayer se podía terminar de dos maneras Y era que el público de Francia despidiera a Messi Como se debe de pedir a los grandes jugadores aplaudiéndolo Y ya está sin más Pero que le vamos a pedir a ese público de tontos, de ineptos Porque la verdad, faltarle respeto a sí No se le pueden llamar de otra manera Y es que nada más el megáfono anunciar el nombre de Messi Empezaron a pitar a Messi Empezaron a pitar a Galtier, la verdad A su propio entrenador y al staff técnico de Galtier Me parece increíble, no entiendo Y luego esa gente dice que sabe de fútbol, eso es lo peor A mí sobre todo me dio mucha pena Porque en el terreno de juego estaban los hijos de Messi Eso sí que me dio pena la verdad Porque si no hubieran estado los hijos de Messi Me hubiera importado una mierda Porque no entienden de fútbol Y a Messi y a Neymar les importa una mierda Que silben o no Es que podéis mirar, porque Neymar también estaba en el campo Como Neymar y Messi se burlaban De los pitos, de los ultras Es más, cuando el PSG se acabó el partido Que perdieron por cierto Perdieron contra un equipo que estaba en mitad de tabla Encima fallaron hasta un penalti Y ni alunaron un gol al equipo rival Porque si no es que le meten una tunda otra vez al PSG Porque no juegan a nada Incluso así fueron campeones Y cuando todos se fueron a celebrar con el público Y a hacer la vuelta de honor en el campo Pues que hizo Messi Y dijo, ah sí me estáis silbando todo el partido Cada vez que sale mi nombre en el megáfono me silbáis Pues yo me voy al vestuario Espero que instale todo para la celebración Y ya vuelvo Ustedes no me respetan a mí Pues yo no los voy a respetar a ustedes Y muy bien hecho, me encantó Cuando Messi se fue al vestuario Demostrándole que no les importa nada Encima me imagino que Messi lo habrá hecho Porque pensaría que hoy no le iban a silbar Porque estaban sus hijos Y Messi se fue al vestuario tranquilamente A esperar que preparen todo A esperar que baje Neymar Neymar bajó Y empezaron a reírse Y mientras más pitaban los ultras Más se reían Hasta en las celebraciones Me pareció fantástico Que Messi le demuestre Que ya no les importa Una mierda lo que digan a esa gente Y que ellos verán en el futuro El disparate que han hecho Porque es increíble Que una gente piten hacia un jugador Sobre todo un jugador como Messi De la talla de Messi Y sobre todo que Messi termina Mejor asistente de la liga francesa Eso le duele aún más Porque le pitaron también Cuando Messi estaba recibiendo su premio Y a Messi se la suda Porque si Messi recibe el premio A mejor asistente No le podéis decir nada Y luego me da risa Lo que trata de hacer en internet Dicen Si Messi ha marcado 35% de su gole A pase de Mbappé O sea Diciendo como que Messi ha marcado mucho gole Gracias a Mbappé Y después salió la estadística inversa Y Mbappé Ha marcado 68% de su gole Gracias a Messi Y ahí claro Ya se quedan callados Ya no quieren hablar De las estadísticas Ya no quieren hablar De los pases Que no podéis comparar A Messi con Mbappé Como queréis que os lo explique No es lo mismo Messi es mucho mejor Que Mbappé Y Mbappé no va a llegar Al nivel de Messi Meteros ya eso en la cabeza Mbappé haga lo que haga Podrá ser muy bueno En una faceta del juego Pero no puede ser tan bueno En muchas facetas A nivel de Messi Es así de simple Es más Ni a nivel de Neymar Que Neymar lleva lesionado Más de la mitad de la temporada Y todavía creo que está en el top 3 De asistente En la liga francesa Es un disparate ¿Os imagináis el ritmo Que llevaba Neymar Para que todavía siten En el top 3 O en el top 5 De asistente Es una burrada No quieran comparar A esos dos jugadores Y siguió la fiesta Galtier Luego le dejó Las celebraciones Porque también Se estaban cebando Con Galtier Pitándole No sé por qué Si el pobre Galtier No les ha hecho nada Tal vez ahora Se están desquitando Con Galtier Porque Galtier Siempre ha defendido a Messi Siempre ha dicho Que Messi es un jugador Extraordinario Y que para él Era un honor Entrenar a Messi Y es que la escena Era tan ridícula Que yo leía gente Que decían Que le daba vergüenza A la afición del PSG Ellos mismos Que eran aficionados Del PSG Decían Que nunca habían visto Esto Que le da vergüenza Zlatan Ibrahimovic Se enojó De manera espectacular Y dejó la cosa Muy clara Diciendo que Messi Es 10 veces más Que el PSG Que solo hay que mirar Todos los honores Que ha recibido Messi A lo largo de su historia En el fútbol Y que el PSG No le llega Ni por el octobillo A Messi Que el PSG Cree que fueron ellos Que ficharon a Messi Pero que en realidad Messi fue Que fichó al PSG Dejándole saber Que gracias a Messi Están ellos En el mapa del fútbol Gracias a Messi Mucha gente Mucha gente Sabe del PSG Porque el PSG Antes no lo conocía Gente Si solo tienen 50 años de historia Es un club Muy joven Y encima Lo están haciendo fatal No tienen historia No se saben comportar Con los grandes jugadores Y encima Lo está diciendo Ibrahimovic Que fue Como quien dice Una leyenda del PSG Porque Ibrahimovic Como se nota Que se quieren Como se notan Que si son amigos De verdad Que no hay ese ego Entre ellos Que si hay Entre Mbappé Y cualquier jugador Que quiera jugar En el PSG Y Neymar Le dice lo siguiente Hermano No salió Como pensábamos Pero intentamos Todo Fue un placer Compartir Dos años más Con vos Mucha suerte En tu nueva etapa Y que seas feliz Te quiero Así de simple Se despidió Neymar Con él También Verati Que quería muchísimo A Messi Se ve como Messi Era querido Por su equipo Y no como decía La prensa Que Messi No se interesaba Y que no se integraba El equipo Verati le dice Como jugador Eres el mejor De todos Pero como persona Eres aún mejor Suerte para ti Y tu familia En tu nueva experiencia Fue genial Compartir estos dos años Contigo Que raro no? Todos los compañeros De Messi Le quieren Le adoran Pero la prensa Diciendo que Messi No se adaptaba Que se quedaba En su lado Que solo hablaba Con Neymar Y luego Leo Messi Le contesta también A Neymar Que la verdad Se nota mucho Que se quieren Y además Es natural No es fingido No es para la cámara Messi le contesta Gracias Nate Más allá de todo Queda eso Que volvimos a disfrutar De jugar juntos Y compartir el día a día Te deseo todo lo mejor Aparte de ser crack Sos una hermosa persona Y eso al final Es lo que vale Te quiero mucho Neymar Me parece increíble Que dos jugadores Con tanto talento Pudiendo ser dos rivales Se quieran tanto así Y Mbappé Que no le llega Ni a los tobillos A ninguno de los dos Se quiera poner a su nivel Y que también Que Francia Quiera poner a nivel De Messi Neymar A Mbappé A la fuerza Y que Mbappé Tenga ese ego Para no poder Tener esa amistad Que tiene Messi Neymar Que uno aprende Del otro Uno sabe cuál es su lugar Y no hay cero Ninguno La verdad Que lo que pudo ser Ese trío Messi Neymar Y Mbappé La verdad Que es una lástima Que por tanto ego Del jugador francés No haya funcionado Pero bueno Por suerte Ya esta etapa De Messi Acaba aquí Espero que Neymar También se vaya De ese club Que se vaya El Manchester Que dicen Que está bastante Interesado En el jugador brasileño Y que los dos Disfruten del fútbol Que le queda en sus botas Con aficionados De verdad Que les respeten Y que no le sirven Por cualquier tontería Y por fin Ya vamos a poder Dejar El PSG Esos ultras Esos aficionados Que no entienden De fútbol A un lado Y que hagan Lo que ellos quieran Y eso es todo por hoy No olvides Darle un like Al video Si os ha gustado Gracias por Por nuestro like Y por nuestro apoyo Que siempre se agradece Hasta la próxima Chao